Esta es la palabra del domingo, el programa semanal de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa para explicar los textos de la liturgia dominical. Un saludo para todas las personas que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y para los que siguen la programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones en muchas partes del mundo. Estamos avanzando ya en la segunda parte del Tiempo Ordinario. Esa segunda parte se prolonga desde después de la fiesta de Pentecostés hasta el final del año litúrgico, el domingo 34 del Tiempo Ordinario y previo pues a la celebración del Adviento con el cual se comienza un nuevo año litúrgico. Esta es la semana 13, décima tercera del Tiempo Ordinario. Y como la liturgia dominical siempre fija tres lecturas para el domingo entonces también pues hoy encontramos tres lecturas. La primera es del Antiguo Testamento, en este caso del Libro de la Sabiduría, la segunda de una carta apostólica, en este caso de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios y la tercera lectura pues del Evangelio según San Marcos. Recuerden que los ciclos dominicales en cuanto al leccionario son tres y los textos van variando en los tres ciclos. En las lecturas evangélicas en el ciclo B, que es el actual, se prefiere el Evangelio de Marcos, aunque a veces como hemos visto repetidamente también se señalan textos correspondientes a, sobre todo al Evangelio de Juan, pero también al de Lucas y al de Mateo, de cuando en vez. De modo que esta vez vamos a, el formulario litúrgico se ciña la regla. En el ciclo B pues aparece el Evangelio de Marcos. La primera lectura pues es del Libro de la Sabiduría. Sofía Salomonos se titula este libro en la versión griega original. El hecho de que les diga que el libro está originalmente, o fue escrito originalmente en griego, pues a muchos de ustedes les hace comprender que no pertenece, pertenece entonces al canon de la Biblia hebrea. El canon de la Biblia hebrea fue recopilado o fijado, pues definitivamente por judíos de tendencia farisaica, después de los terribles acontecimientos de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 de la era cristiana. Ellos tenían, pues conservaron los fariseos la tradición judía. Las demás corrientes que figuraron antes de esa terrible catástrofe prácticamente desaparecieron con ella. Por ejemplo, los saduceos y sus más importantes personeros que eran la élite sacerdotal del judaísmo. También desaparecieron los sesenios que fueron borrados del mapa. Probablemente ya antes de la destrucción de Jerusalén, las huestes romanas atacaron las instalaciones, sesenias que actualmente fueron encontradas, hace poco fueron encontradas en Qumran, un arroyo que en tiempos de lluvias conduce agua, pero la mayor parte del año está seco en la ribera del Mar Muerto. En fin, quedaron pues los fariseos. Y al lado de los fariseos, también pues como representantes, representantes, sobrevivientes del judaísmo, los judíos cristianos. Es decir, los judíos que se habían hecho cristianos. De esa manera, fíjense, después de esa gran catástrofe, prácticamente se ahondó la brecha entre el judaísmo farisaico, que fue el que sobrevivió, y los cristianos de origen judío que también sobrevivieron. Les decía yo que los judíos farisaicos, en una reunión que tuvieron en Yapne, es una población que queda entre la actual Tel Aviv y Haifa, en la costa de Palestina, allí, pues en una reunión especial que hicieron, recogieron los escritos judíos, los valoraron, y finalmente le dieron al canon, es decir, a la lista de los libros aceptados, le dieron su final, es decir, su contorno preciso. Ya antes estaban la ley y los profetas, es decir, la Torah, los cinco libros de Moisés, y luego los profetas, tanto los llamados anteriores, como también los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y el libro de los doce profetas, esa era la colección de los profetas, y luego también se estaba forjando otro lentamente, que los judíos llamaban Ketuvim, los escritos. Pues bien, esos escritos fueron ya fijados, definitivamente, en el sínodo este farisaico de Yapne, y entraron solamente en la lista oficial, los escritos que habían sido compuestos originalmente en hebreo. Extrañamente, un escrito que los judíos estimaban mucho en esa época, compuesto también originalmente en hebreo, no entró el libro de Benzira, que los cristianos luego llamaron el eclesiástico. Este libro, digamos, extrañamente no entró en el canon judío, aunque en el canon hebreo de la Biblia, aunque era muy estimado, el libro del eclesiástico fue escrito a comienzos del siglo II a.C., y en alguna forma, pues, impactó la mentalidad de los judíos y forjó, o mejor dicho, expresó en forma prácticamente incomparable la importancia que tenía la Torah, la ley, para ellos. Pues no entró en el canon, pero tampoco entraron libros judíos muy apreciados, sobre todo entre judíos de habla griega, que finalmente quedaron, pues, por ser escritos, por haber sido compuesto originalmente en griego, no entraron en el canon hebreo de la Biblia. Estos escritos, junto con el eclesiástico Benzira, que les mencioné, forman una lista de siete, que luego en la iglesia, pasados los siglos, como eran estimados por judíos de habla griega, entonces, y de ellos, pues, recibió la iglesia de habla griega, que era el grueso de la cristiandad, a partir de la segunda parte del siglo I. Entonces, de ellos recibió, recibieron las comunidades cristianas, la Biblia, y entre la Biblia, pues, o adjunta a la Biblia, estaba esta colección de libros, de estos siete, y quizá uno que otro más. Y finalmente, pasado, entrada a la era cristiana, pues, fueron añadidos al canon bíblico, como deuterocanónicos, es decir, como secundariamente canónicos. Por eso, ustedes seguramente han oído hablar, que la Biblia católica, que se deriva precisamente de esa, de ese paso que dio el cristianismo, en los primeros siglos, de aceptar junto a los libros del canon hebreo, otros libros que no estaban, en el canon hebreo, de este paso, los católicos, pues, asumieron esto, en cambio, cuando se hizo la reforma protestante, Luther y otros reformadores, dejaron a un lado estos libros, por eso, las Biblias católicas, tienen siete libros más, que las Biblias evangélicas. Pues, uno de esos siete libros, adjuntos, que aparece en las libras católicas, es esta, Sofía Salomonos, la sabiduría de Salomón, es un libro muy reciente, el más reciente de los libros, del canon bíblico, compuesto, como les dije, originalmente en griego, seguramente por un judío, piadoso, alejandrino, que conocía bien la Biblia, y estaba también muy metido, en el ambiente de la cultura griega, por eso, uno ya nota, en este libro, Sofía Salomonos, Sapiencia Salomón, y se llama en latín, la sabiduría de Salomón, uno nota ya, pues, cómo, resplandece, el pensamiento griego, sobre todo, como lo inició, Sócrates, y luego se cuajó, definitivamente en Platón, la idea, de la gran filosofía griega, sobre todo, la que cuajó en Platón, se, digamos, brilla, en este libro, y prácticamente, desde él, pues, pasando por, los primeros padres, de la iglesia griega, de las iglesias antiguas, que estaban también metidos, en el ambiente cultural griego, entonces, la herencia de la filosofía griega, sobre todo, de su antropología, es decir, de la concepción del hombre, pues, se hizo, se hizo, patrimonio cristiano. Tócalera, este domingo, dos pedacitos, yuxtapuestos, del libro de la sabiduría, en el capítulo primero, y en el capítulo segundo, si ustedes ponen cuidado, la lectura, podrán ver que, que el contexto se interrumpe, y luego comienza, con una cosa algo distinta, es por eso, porque los liturgistas, pues, no leyeron, o no tomaron, un texto, digamos, corriente, sino que dividieron, tomaron dos pedacitos, del libro de la sabiduría, uno en el capítulo primero, y otro en el capítulo segundo, lo que hemos de oír, este domingo, pues, es lo siguiente, Dios no hizo la muerte, ni se recrea, en la destrucción, de los vivientes, todo lo creó, para que subsistiera, las criaturas del mundo, son saludables, no hay en ellas, veneno de muerte, en imperio del abismo, sobre la tierra, porque la justicia es inmortal, ahí está, el primer pedacito, luego viene el segundo, Dios creó al hombre incorruptible, le hizo imagen, de su misma naturaleza, por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y le experimentan, los que le pertenecen. Fíjense pues, amables oyentes, el mensaje, pues es, proviene de una meditación, diría yo, iluminada, o guiada más bien, por el pensamiento, antropológico, de los griegos, una meditación, del inicio de la Biblia, cuando cuenta la Biblia, que Dios hace al hombre, a su imagen y semejanza, como se dice acá, y luego cuenta, en un drama singular, digamos, de profundo, contenido simbólico, cuenta como, hombre y mujer, hombre y mujer, eran en la, en la creación de Dios, inmordales, Dios les dio un mandato, que ellos no cumplieron, y de esa manera, trajeron, la muerte sobre sí, la muerte, se las presenta, o se presenta simbólicamente, en el texto bíblico, en la imagen, de la serpiente, que les ofrece, precisamente, que coman, o les, los instiga, que desobedezcan a Dios, que no guarden, el mandato de Dios, esta serpiente, es identificada, en la tradición griega, con el diablo, y por eso dice, el texto de la saudiría, que por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, voy a decirlo, en una forma, muy, muy resumida, la meditación, pues, bíblica, que hace este autor, está, prácticamente, sostenida, por, la, el conocimiento, la concepción griega, del hombre, Platón, para decirlo, también brevemente, porque este es un tema, de la filosofía, en el cual, no quisiera abundar, y además, tampoco estoy, en capacidad, de abundar, demasiado, porque mis conocimientos, en esto, pues, no son tan profundos, como yo mismo querría, en todo caso, Platón dice, o supone, que el ser humano, que el ser humano, o que el ser humano, está constituido, por un alma, inmortal, es una sustancia, distinta del cuerpo, lo, así lo supone Platón, y por tanto, entonces, cuando el cuerpo, se deshace, el alma, permanece, el alma, permanece, porque el alma, no depende del cuerpo, y entonces, permanece, dado que, su naturaleza, es inmortal, creada por Dios, es lo que, supone, este texto, es evidentemente, este, un préstamo, que le hizo, el pensamiento, griego, platónico, al cristianismo, y ustedes saben, que esa ha sido, la concepción, antropológica, cristiana, hasta el día de hoy, prácticamente, toda la doctrina cristiana, la doctrina de la iglesia católica, y pienso yo ampliamente, también, de las confesiones no católicas, está formulada, según estos principios, hoy en día, la nueva teología, tanto, en el campo evangélico, erudito, como en el campo católico, pues, dado los conocimientos, que tiene el ser humano, acerca, de la naturaleza, de la condición humana, entonces, tratan de, repensar, el tema, del alma, con resultados, que, todavía, pues, no son fehacientes, sin embargo, son intentos, pienso yo, necesarios, dado que, de todas maneras, hoy en día, las nuevas generaciones, están siendo formadas, científicamente, en el campo de la física, de la biología, de la neurología, y de esa manera, digamos, tratar de encontrar, la, digamos, una, una prueba científica, para los postulados, antropológicos, griegos, que el cristianismo asumió, no es una tarea, realizable, por eso, es indispensable, que la teología, reflexione sobre eso, y que la iglesia, pues, al menos, el magisterio eclesiástico, y nosotros, los, 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 agentes de pastoral, pues, estemos pendientes, de lo que se va realizando, con el fin de que, podamos, en alguna forma, iluminar, las inquietudes, que resultan, en el corazón, de muchas personas, sobre todo, las pensantes, las personas, que tienen estudios, universitarios, los que se ocupan, de las ciencias, que, evidentemente, son, impulsados, a preguntar, muchas cosas, y esas cosas, no, pueden ser contestadas, simplemente, desde los postulados, tradicionales, de ahí que, el texto de la sabiduría, les indica a ustedes, pues, más o menos, el sustrato, en el cual, pues, se ha basado, durante muchos siglos, la exposición magisterial, o, de la docencia, de la iglesia católica, en el campo, de la antropología. La segunda lectura, está tomada, de la carta segunda, de San Pablo, de los Corintios, ya el domingo pasado, amables oyentes, como ustedes recuerdan, si escucharon el programa, dijimos algo, sobre esta segunda carta, a los Corintios, al parecer, muchos, así lo reconocen, la carta, es como una colección, de escritos de Pablo, a mí, sin embargo, me parece, que, a pesar de las dificultades, la carta, digamos, puede ser, perfectamente, o puede entenderse, también, como una carta, unitaria, en una forma, semejante, a la de la primera, que la primera, es unitaria, es un, digamos, es una suposición, ya, bien fundada, de la mayor parte, de todos los críticos, en la segunda, pues, hay dudas, de todas maneras, es un escrito paulino, sea que Pablo, lo haya escrito, todo de una vez, o sea, que, en la escuela paulina, o después de Pablo, algunos escritos de él, o fragmentos, de algunos escritos de él, hayan sido juntados, y reunidos, para formar esta llamada segunda carta, el núcleo básico de esta segunda carta, de San Pablo de los Corintios, pertenece al momento en que Pablo sale de la presión de Éfeso, y va a Macedonia, él, al comienzo de la carta, dice que, le pudo parecer, o tuvo el pensamiento, le pasó por la mente, el pensamiento, de que ya, esta era su última, su última etapa de la vida, que no saldría vivo de Éfeso, sin embargo, salió, y va a Macedonia, y en Macedonia, planea, pues, su viaje a Corinto, Corinto, la iglesia niña de los ojos de Pablo, la iglesia más querida, y al mismo tiempo, la que más preocupaciones le dio, la iglesia, que, finalmente, lo trató muy bien, y al mismo tiempo, muy mal, él les anuncia, pues, que finalmente, les anuncia con esta carta, desde Filipos, donde está, que los visitará, en Corinto, que irá allá, finalmente, como había planeado, antes, pero no había podido realizar, que irá allá, y que allí, pues, finalmente, tendrá oportunidad, de encontrarse con ellos, y de restaurar del todo, una relación, que en algún momento, pareció estar rota, ya desde antes, Pablo había organizado, en Corinto, y en otras iglesias, de Acaya, pues, de, en otras comunidades, de la parte sur de Grecia, Acaya, una colecta, para los santos, de Jerusalén, como lo llama él, es decir, la comunidad cristiana, judeocristiana, de Palestina, que se encontraba, en afugias económicas, muy graves, Pablo había estado recogiendo, donativo, de los cristianos, para llevárselos, a Jerusalén, en el capítulo octavo, de la carta, de donde vamos a tomar, el pedacito, que se lee, esta semana, queridos oyentes, Pablo, pues, le recuerda, esa colecta, los insta, a que colaboren, con palabras muy bonitas, finalmente, él irá a Corinto, y finalmente, allí, pues, reunirá todo, lo que los corintios, han aportado, junto con lo que han aportado, otras iglesias, por ejemplo, los de Filipos, que también han aportado, a pesar de que era una comunidad, mucho más pobre, que los de Corinto, en fin, Pablo le dice, que de allá, pues, irá a Jerusalén, a llevar la colecta, el pedacito, pues, que toca leer, trata, pues, de la colecta, que Pablo estaba haciendo, por allá, desde los comienzos, de la década, de los años 50, para llevar a Jerusalén, y sabemos, no directamente, por Pablo, pero ya sí, por el libro, de los hechos de los apóstoles, que finalmente llega Pablo a Jerusalén, con la colecta, acompañado de otros hermanos, él esperaba, que le fuera bien, pero le fue, como a los perros en misa, Pablo fue muy maltratado, finalmente, finalmente, fue apresado, entregado, pues, los romanos, se apoderaron de él, y finalmente, lo enviaron a Roma, de, la, ya, más, de cuenta propia de Pablo, no sabemos, sabemos que, por Lucas pues, que llegó a Roma, por allá, a comienzos de la década, de los años 60. Fíjense pues, amables oyentes, acá Pablo, hablando de la colecta, es que los curas, desde Pablo, ustedes ven, hablamos de plata, de plata, ¿por qué? porque las obras eclesiásticas, son sostenidas, por los fieles, aquí se trataba, de los gente, los judíos cristianos, los cristianos, de origen judío, de Palestina, que estaban pasando, necesidad, y Pablo, digamos, solicitado, para ello, por, la misma gente, de Jerusalén, hace la colecta, la hace, y por tanto, les tiene que, escribir, a los corintios, de la colecta, aquí les escribe, y les pide, que colaboren, como hace cualquier cura, cualquier párroco, por ejemplo, yo, cuando tiene trabajos, en la comunidad, por ejemplo, yo estoy, recomponiendo, la parte externa, de los bajos, de la iglesia, que estaba, pues, en un estado lamentable, por fin, logré que, que fueran desocupados, y entonces, procedí a arreglarlos, y eso ha costado, un capital, pero con la ayuda, de la gente, ustedes ven, vamos adelantando, los trabajos, por eso, fíjense, pues acá, estamos en el siglo primero, de nuestra era, estamos hacia el año, cincuenta y seis, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, Pablo está, en, en Filipus, y está escribiendo, a los corintios, que va a ir allá, y que se va a preocupar, de la colecta, que la preparen, que la preparen, escuchen, pues, lo que dice, ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño, y en el cariño, que nos tenéis, distinguíos también ahora, por vuestra generosidad, bien sabéis, lo generoso, que ha sido nuestro Señor, Jesucristo, siendo rico, por vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, con su pobreza, os hagáis ricos, pues no se trata, de aliviar a otros, pasando vosotros, estrecheces, se trata de nivelar, en el momento actual, vuestra abundancia, remedia la falta, que ellos tienen, y un día, la abundancia de ellos, remediará, vuestra falta, así habrá nivelación, es lo que dice la escritura, al que recogía mucho, no le sobraba, al que recogía poco, no le faltaba. fíjense, pues como hace Pablo, hábilmente, se capta, la benevolencia, de los corintios, halagándolos, en la carta, con palabras bonitas, les dice, ya que sobresalicen, todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño, en el cariño, que nos tenéis, fíjense pues, los corintios, son una comunidad, valiosa, había gente, digamos, muy valiosa en Corinto, y Pablo lo reconoce, no solamente, en esta carta, también la primera carta, lo reconoce, Corinto, era una comunidad, que Pablo nunca perdió, que le fue fiel, siempre, siempre, y por eso entonces, empieza halagándolos, con lo que les dice, pues ya que, en todo eso, sobresalís, les dice, distinguíos también, ahora, por vuestra generosidad, es decir, la platica, la platica, es decir, colaboren, con la colecta, lo que les quiere decir, la generosidad, hay un cuento, muy bueno, algún padre amigo, hablando de otro padre, que también, pues era, sumamente hábil, para conseguirse los centavos, para la parroquia, y poder adelantar, grandes obras, contaba que, era un poco enredado, para hablar ese padre, y entonces, cuando, cuando predicaba, pues la gente, muchas veces no le entendía, pero cuando hablaba, de, la conecta, las limosnas, ahí sí se lo entendía, entonces, hablaba más o menos así, en la homilía, queridos hermanos, los diezmos, eso último, los diezmos, se entendía perfectamente. distinguidos pues, por vuestra generosidad, y les pone un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, pienso yo, insuperable, un ejemplo, tomado, diría yo, de las convicciones profundas, de la fe, escuchémoslo otra vez, piensa bien lo generoso, que ha sido nuestro Señor Jesucristo, distinguidos por vuestra generosidad, y que mejor ejemplo, de generosidad, que la del Señor Jesucristo, oigan pues, que, siendo rico, por vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, con su pobreza, os hagáis ricos, fíjense, es una expresión, una acomodación, de la convicción fundamental, del querigma cristiano, una aplicación, a la colecta, por allá, en un himno, que seguramente los corintios conocían, y que Pablo, en otra carta, en la carta a los filipenses, aduce, un himno muy hermoso, que está en Filipenses 2, 6, 11, dice que, que, Jesucristo, que Cristo, existiendo, en forma de Dios, en Morphiteu, no consideró, algo, a lo cual debía aferrarse, su ser igual a Dios, sino que, se anonadó a sí mismo, Ekenos en Eaptón, se anonadó a sí mismo, y tomó condición de esclavo, fíjense lo que dice, pues, Pablo, citando un himno cristológico, aquí, pues, la estructura básica, de ese himno cristológico, se refleja en la aplicación, que él hace, en referencia a la colecta, Jesucristo siendo rico, es decir, siendo igual a Dios, existiendo en forma de Dios, por vosotros se hizo pobre, se anonadó a sí mismo, tomó condición de esclavo, en ustedes, es una aplicación, pues, pasada, en la estructura básica, del querigma cristiano, del anuncio cristiano, de la fe, Jesucristo es el Hijo de Dios, la, tal vez la, la expresión más, más, completa, o más significativa, de esta convicción, o de esta, si, de este principio, está en el cuarto evangelio, cuando se dice que, que, que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, siendo rico, por vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por su pobreza, os hicierais ricos, es decir, ahí está la generosidad de él, se despojó, se despojó, se anonadó, para que de su anonadamiento, recibiéramos nosotros la riqueza, que nos junta con él, y que nos asemeja, y nos acerca a Dios. Y sigue explicando Pablo, o sigue fundando, es decir, motivando la colecta, bajando ya, pues, de las nubes, de la aplicación del querigma cristiano, bajando al terreno práctico, les está diciendo a los corintios, que colaboren, que colaboren con la colecta, y algunos pensarán, pero por qué no vienen a sacar plata a nosotros, nosotros no tenemos, quizá, eso lo decían algunos, y Pablo entonces, seguramente le comentaban a Pablo, que algunos, para socorrer a los cristianos pobres de Jerusalén, decían, pero por qué nosotros tenemos que sacarnos, el pan de la boca, para dárselo a ellos, posiblemente, Pablo supone que, argumentos así, se esgrimían, entre los corintios, acerca de esta colecta, que estaba Pablo organizando, es como ahora también, yo veo que, uno sabe, y ustedes seguramente lo saben, a veces a los curas, nos critican mucho por pedigüeños, porque pedimos, y pedimos, y pedimos, es como cuando yo estaba pequeño, estaban, estaban, construyendo tres parroquias, la parroquia mía era San Joaquín, el padre Jorge González, era el párroco, le tocó hacer, pues ese monumento, que es la parroquia de San Joaquín, actualmente, más arribita, en Laurelis, arriba, estaba el padre Víctor Wiedemann, construyendo Santa Teresita, más arriba, y la, y la, y la, y entonces, y también estaba aquí, en lo que es ahora mi parroquia, Fátima, estaba el padre Córdoba, construyendo Fátima, y entonces, la gente decía que, que hablando pues, de que los padres, ellos, pedían y pedían, para poder hacer esas obras, entonces, al padre Jorge González, lo llamaban, perdónenme la expresión, no se vayan a asustar, pero es un recuerdo, de mi, de mi juventud, el padre Jorge González, porque pedía y pedía, y al padre Vídemann, lo llamaban, el padre Pídemann, el padre Pídemann, así lo llamaban, ustedes ven que aquí, Pablo también, pues habla de eso, y seguramente la gente, se quejaba, y aquí lo que Pablo escribe, pues, más o menos, tiene que ver con, con las presumibles quejas, que decía la gente, o que expresaba la gente, dice él, pues no se trata, de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces, es decir, no es que yo quiera, quitarles a ustedes, para dejarlos a ustedes, sin nada, no, yo no quiero, aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces, no, se trata de nivelar, de nivelar, si ustedes tienen más, pues den algo, para que los otros, también tengan algo, y de esa manera, se nivela, y sigue escribiendo Pablo, en el momento actual, vuestra abundancia, remedia la falta, que ellos tienen, los de Jerusalén, los de Judea, estaban en grandes dificultades, eso lo comenta, lo comenta, Pablo mismo, y dice, y un día, la abundancia de ellos, remediará vuestra falta, así habrá nivelación, es decir, ahora, ustedes, les ayudan a ellos, otra ocasión, será, vendrá, cuando ellos, les ayuden a ustedes, así, se nivela, no se trata, pues, de que ustedes les den, hasta quedar ustedes aguantando, no, se trata de nivelar, fíjense, el argumento de Pablo, de nivelar, es como, como dice, a veces, un refrán nuestro, que puede aplicarse, también en estos contextos, el refrán nuestro, es este, hoy, por ti, mañana, por mí. Así llegamos al texto evangélico, de San Marcos, fíjense, Marcos, al comienzo del capítulo cuarto, presenta, la palabra de Jesús, en el discurso de parábolas, terminadas las parábolas, fíjense, presenta las obras de Jesús, en tres relatos, en que ha, habla o, o cuenta, maravillas que Jesús realizó, esa es la estructura, que Marcos le da, a sus capítulos, eh, cuatro y cinco, primero, la palabra de Jesús, luego, las grandes obras de Jesús, en el Evangelio de Mateo, sucede algo parecido, en el capítulo cinco, seis y siete, aparece el sermón de la montaña, y en los capítulos siete y ocho, aparece una serie, de narraciones, de obras maravillosas de Jesús, de modo que, esa, esa estructura, primero la palabra, después las obras maravillosas, maravillosas, la, digamos, la copia, o la imita, Mateo, de su fuente, que es Marcos, pues bien, el primer relato, el primero de los tres relatos, de las obras maravillosas de Jesús, es el de la tempestad, que leímos el domingo pasado, luego viene otro, que lamentablemente, los liturgistas, pues, en la reforma del Vaticano II, no retuvieron, para una lectura dominical, es el relato de la curación, de un endemoniado en Gerasa, acuérdense, el domingo pasado, como Jesús, les dice a los discípulos, estando pues, en la barca, en la orilla del lago, en la orilla de Galilea, vámonos a la otra orilla, es decir, la orilla, a la orilla oriental del lago, donde quedaba la de Cápolis, la de tierra de paganos, Jesús, pues, hace que, la barca, enfile, proa, hacia tierra de paganos, llega pues, al otro lado, Marcos, entonces, toma, pone allí, la narración, de la curación, de un endemoniado, horroroso, en Gerasa, así lo pone Marcos, la localización, es como difícil, por eso, en Mateo, aparece Gadara, en fin, no quisiera entrar, en esos detalles, si ustedes desean, conocer más detalles, de esos, ahí está mi comentario, del Evangelio de Marcos, que lo encuentran, fácilmente, pues bien, después de curar, al endemoniado de Gerasa, que es un pobre hombre, prácticamente, un muerto vivo, Jesús, pues, prácticamente, le da, vida, a alguien que vivía, como un muerto, entre los sepulcros, hiriéndose con piedras, pidiendo auxilio, en fin, Jesús, entonces, después de esto, regresa a Galilea, y ahí comienza, el, el último, de los tres relatos. Este último, de los tres relatos, es el que toca leer, este domingo, amables oyentes, en el fondo, es un solo relato, pero con dos partes, comienza, cuando Jesús regresa, pues, embarca, del lado oriental, donde estaba antes, curando al endemoniado, regresa, pues, a Galilea, y allí, se encuentra con gente, y alguien le pide, un tal Jairo, que vaya a su casa, a curar a una hija, que está muy enferma, yendo de camino, entonces, una mujer, se le arrima, y ahí intercala, o se intercala, tal vez es Marcos mismo, el que lo intercala, tal vez es la tradición, antes de Marcos, en eso no están de acuerdo, los autores, si ustedes quieren ver, más detalles, pues, ahí está mi comentario, del Evangelio de Marcos, o cualquier comentario, en fin, entonces, yendo de camino, hacia la casa de Jairo, aparece una mujer, que le roba un milagro, en el fondo, se lo roba, robaíto, robaíto, le roba un milagro, Jesús entonces, dialoga con ella, y una vez que la despide, porque la fe de ella, la salvó, Jesús sigue su camino, con Jairo, hacia su casa, pero ahí le avisan a Jairo, que la muchachita se murió, de modo que ya Jesús, no va a curar a un enfermo, sino a resucitar a un muerto, eso de que va a resucitar a un muerto, le da al relato, pues, un clímax, muy interesante, cuando Jesús llega, y quiere ir a ver a la niña enferma, se burlan de él, porque todos saben que está muerta, Jesús no se amedrenta, ante las burlas, y entra, y le da otra vez vida a la niña, se le entrega entonces a Jairo, ese es el relato, es el que toca leer este domingo, son pues dos historias en una, en una sola composición. El texto dice así, en aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, y se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago, se acercó a un jefe de sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se fue a sus pies, rogándole con insistencia, mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente, que lo apretujaba, había una mujer, que padecía flujos de sangre, desde hacía doce años, muchos médicos, la habían sometido, a toda clase de tratamientos, y se había gastado todo en ello, toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor, oyó hablar de Jesús, y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando, que con solo tocarle el vestido, curaría, inmediatamente, se secó la fuente, de sus hemorragias, y notó que su cuerpo, estaba curado, Jesús notando, que había salido, fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, preguntando, ¿quién me ha tocado el manto? los discípulos le contestaron, ves como te apretuja la gente, y preguntas, ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido, la mujer se acercó, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies, y le confesó todo, él le dijo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz, y con salud, todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa, del jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija se ha muerto, para qué molestar más al maestro, Jesús alcanzó a oír lo que hablaban, y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe, no permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago, llegaron a casa del jefe de la sinagoga, y encontró, el alboroto, de los que lloraban, y se lamentaban a gritos, entró, y les dijo, qué estrépito, y qué lloros son estos, la niña no está muerta, está dormida, se reían de él, pero él los echó a todos fuera, y, con el padre, y la madre de la niña, y sus acompañantes, entró, donde estaba la niña, la tomó de la mano, y le dijo, talitá cum, que significa, contigo hablo, niña, levántate, la niña, se puso en pie inmediatamente, y echó a andar, tenía 12 años, y se quedaron, admirados, les insistió, en que nadie se enterase, y les dijo, que dieran de comer a la niña, en el primer relato, de estos tres, queridos oyentes, que he mencionado, en la tempestad, Jesús, pues muestra, el poder de Dios, para, para impedir, que la naturaleza, con su fragor, destroce, o destruya, la vida de los seres humanos, en el segundo relato, Jesús muestra, el poder de Dios, para expulsar, al espíritu del mal, y a un hombre, que era un muerto vivo, pues darle, la libertad, de ser un verdadero ser humano, y en el tercer relato, Jesús pues, se muestra, poderoso, ante la enfermedad, y finalmente, ante la muerte, ustedes ven, que el relato de resurrección, es el que, aparece, en la culminación, de estos tres relatos, la resurrección, Jesús va a curar, a la hija, porque Jairo le dice, que está en las últimas, pero cuando ya ha adelantado, el camino, le avisan a Jairo, que la niña murió, que no moleste más a Jesús, pero Jesús no, permite que Jairo, que Jairo, se desanime, basta que tengas fe, basta que tengas fe, es decir, si tuviste fe, para llamarme, cuando estaba enfermo, no pierdas la fe ahora, que sabes, que está muerta, y finalmente, llega ya, cuando Jesús dice, que, que, la niña está dormida, los que estaban allí, se refiere, el texto probablemente, a las plañideras, a las que lloraban, se contrataba gente, que llorara, esa era una costumbre, que todavía se usa, entre los orientales, allí estaban pues llorando, y lamentándose por la niña, y Jesús entonces, les dice, cállense, que estrépito, y que llanto son esos, la niña está dormida, y eso les produce pues, ole, que se burlen de él, pero él muestra, que la burla es, diría yo, simplemente, una demostración, irónica, de la impotencia humana, cuando el ser humano, no puede con algo, cuando llega, a su límite, entonces, el ser humano, puede apelar, a la burla, a la ironía, cuando no quiere, o porque no es capaz, de reconocer, su limitación, y su debilidad. en el relato, de la mujer enferma, del flujo de sangre, la hemorroisa, como se la llama, en el texto latino, recuerdo yo también, el texto griego, hemorroisa, emo, emo, en griego, ema, significa sangre, y roisa, del beuriknimi, en griego, que significa, fluir, la hemorroisa, es la mujer, que tenía flujos de sangre, ustedes, sobre todo las mujeres, saben muy bien, a qué flujos de sangre, se refiere el texto, se pondera, fuertemente, el mal que padecía, esta pobre mujer, 18 años, venía enferma, queridas señoras, ustedes que saben, de todo eso, más que nosotros, los varones, ustedes saben, qué significar, qué puede significar, para una mujer, 18 años, con flujos de sangre, incontrolables, imagínense, a la mujer, se le había acabado la vida, fíjense, en el judaísmo, estaba por la ley, prohibido, radicalmente, bajo pena, de impureza, ante Dios, que un hombre, se acercara a su esposa, en tiempo de menstruación, mientras la esposa, sangra, el marido, no se puede acercar, si esta señora, sangraba, permanentemente, prácticamente, había perdido, su marido, había perdido, su hogar, había perdido, su vida, era una vida, absolutamente, destrozada, y acabada, ella se había gastado, todo su fortuna, en médicos, pero en lugar, de curarse, se había puesto, peor, esta pobre mujer, pues, no tenía salida, oyó hablar de Jesús, y supo que, iba por allá, por aquel camino, nosotros sabemos, según Marcos, que va hacia la casa de Jairo, ella no quiere dejarse conocer, ella quiere hacerlo todo, al escondido, porque, porque, el hecho de estar enferma de eso, la hacía repugnante, para los demás, y cualquier contacto con ella, con otros, de ella con otros, los hacía a los otros impuros, es decir, no solamente al marido, sino a cualquiera que la tocase, porque era pues, ella como un, digámoslo así, como un espectro, contagioso, de impureza, por eso, calladita, sin decir una sola palabra, en medio de la turba, de la multitud, que rodeaba a Jesús, se acerca por detrás, pensando, si tan solo, le toco el manto, me voy a curar, me voy a curar, la gente apretujaba a Jesús, ella pues, entonces, intenta, sin que nadie sepa, ni siquiera a Jesús, porque, a ella no le convenía, que nadie supiera, ella era una, llamémosla una habitanda, alguien, que hay que dejar a un lado, por las condiciones, en que está, se acerca pues, le toca el manto, ella piensa, que se va a curar, y que va a pasar desapercibido, que se cura, se cura, pero que pase desapercibido, no. Para la gente, pasó desapercibido, pero para Jesús, no. Jesús sintió, que una fuerza, salió de él, así dice el texto, que una fuerza, dynamis, es la palabra griega, fíjense, digamos, el mundo, llamémoslo helenista, de las energías, que, que el ser humano posee, eso hoy en día, está en boga, todos tenemos una energía, y esa energía se comunica, eso lo decimos, en el mundo griego, del tiempo de Jesús, se decía lo mismo, no tanto en el mundo judío, aunque el mundo judío, tenía pues, un gran contacto, con el mundo griego, de modo que no sería extraño, que también concepciones de estas, pasaran al mundo judío, en todo caso, Jesús sintió, que una, dynamis, había salido de él, y se volteó, y preguntó, quien me ha tocado, y el que dice eso, y los discípulos, que en tono de reproche, y casi como de ironía, le preguntan, le dicen, pues no ves que todo el mundo, te apretuja, y preguntas, quien me ha tocado, noten que, en una forma parecida, lo habían tratado ellos, a él en la barca, cuando estaba durmiendo, mientras soplaba el viento, le habían dicho, no te importa maestro, que perezcamos, ahora le dicen algo, en ese momento, lo dicen con angustia, ahora lo dicen, casi en tono irónico, pues es que, todo el mundo te rodea, y te aprieta, y preguntas, que me ha tocado, y decir, donde vives tú, quien eres, donde estás, que te falta, no entiendes, tú pareces, un ser de otro mundo, que no entiende, lo que pasa aquí, todo el mundo, te apretuja, y preguntas, que me ha tocado, pero Jesús, seguía mirando, a ver quien había sido, la mujer se vio pillada, no pudo ocultarse, y entonces se acercó, se acercó, dice el texto, temblorosa, y asustada, y confesó todo, tuvo que decir, y tuvo que dar un testimonio, no solamente, a Jesús, sino a la gente, de lo que había pasado, yo estaba enferma, yo no podía vivir, yo padecía esto, y esto, tuvo que contar cosas, pues de su intimidad, personal, de su propio ser, delante de todo el mundo, Jesús la llevó a que contara, y de esa manera, a que un hecho, que había transcurrido, pues en el secreto, de un robo, de un milagro, robado, quedara a la luz, y apenas queda a la luz, le dice, hija, la llama Jesús, hija, solamente, hasta que yo recuerde, en dos puntos, se emplea, para interlocutores de Jesús, esta palabra, hijo, al paralítico que cura, lo llama hijo, y a esta mujer, la llama hijo, tecnon, hija, le dice, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud, tu fe, te ha salvado, sesóquense, no dice, te ha curado, sesóquense, te ha salvado, es decir, lo que te ha ocurrido, pienso yo, y esa es la idea, que me parece a mí, que el evangelista representa, va más allá, que una simple curación corporal, va, toca el alma, toca el fondo de esa mujer, esa mujer, pues empezó a vivir, esa mujer, recibió de Dios, algo así, como un nuevo ser. Y sigue Jesús su camino, pues con Jairo, Jairo quiere, le dicen, se murió tu niña, no molestes al maestro, pero Jesús, no deja que, que Jairo pierda la fe, y sigue, y llegan allá, cuando llegan a la casa, Jesús escoge a tres de sus discípulos, nada más, para ser testigos del acontecimiento, no van a ser todos, pues los testigos, solamente tres, los mismos tres de la transfiguración, estos mismos, eso, evidentemente, importa mucho en Marcos, y seguramente, para la primera comunidad, fue muy importante, estos tres, Santiago, perdón, Simón, Pedro, pues Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, fueron la tríada, la tríada, que manejó, probablemente, los primeros años, de la iglesia de Jerusalén, ellos tres llegan, y son testigos, de la maravilla, la niña, dice Jesús, no está muerta, está dormida, la gente se burla, así como, también explícitamente, si habían burlado, los discípulos, cuando le dijeron, tú preguntas, quién me ha tocado, y la gente te apretuja, por todos los lados, dónde estás, ahora, la gente se burla, porque dice, que la niña está dormida, todo el mundo sabe, que está muerta, Jesús entra, y viene, la resurrección, la hizo levantar, la tomó de la mano, dice el texto, la tomó de la mano, y la hizo levantar, la palabra misteriosa, que produce, el milagro, llamémoslo así, es un, es un tópico, que se da, en narraciones, semejantes a esta, aquí le dice la niña, talitá cum, talitá tal ya, en griego, en hebreo, perdón, o en arameo, es el niño, talitá, la niña, cum, es el verbo semítico, también en hebreo, en árabe, en arameo, que significa levantarse, talitá cum, cum, levántate niñita, levántate, le dice, la toma de la mano, y la incorpora, y dice el texto, tenía 12 años, y para terminar, queridos oyentes, un detalle, que podría ser casual, pero pienso yo, es demasiado significativo, para ser casual, la mujer enferma, llevaba 12 años enferma, en esos 12 años de enfermedad, prácticamente había dejado de ser mujer, ¿por qué? porque, su impureza continua, le impedía, vivir como mujer, esta niña, tenía 12 años, iba a empezar a ser mujer, pues bien, a la que había dejado de ser mujer, y a la que iba a empezar a ser mujer, 12 años, 12 años, Jesús, prácticamente le regala, su ser, mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!